Hola amigos, que tal amigos del grupo, amigos del canal Esta vez les voy a enseñar como se desparasita un canario Ya me lo habían pedido desde el día que hice el desparasitante para aves Que es este Este es a base de ivermectina y propilenglicol Entonces en el canal subí como se prepara Muchos me habían pedido que desparasitara para saber como se usa Este se aplica una gotita en el ave Y a los 15 días se vuelve a repetir Sirve para ácaros más que nada Entonces les voy a enseñar como se hace Primero que nada les voy a enseñar como tomar el ave Esta es una hembra, un apío Entonces se agarra, se estira el ala Y se le retiran las plumitas de aquí En esta parte de aquí, si pueden notar Tiene una vena Aquí en esta parte tiene la vena Se la hace con cuidado para no lastimar el ave Entonces en esa venita que se alcanza a ver ahí Es donde se aplica la gotita Ahorita la voy a aplicar Tienen que tener cuidado Cuidado de no aplicar más de la dosis Porque aquí Esta como es ivermectina Puede afectar al ave Entonces vamos a ver Se le pone una gotita Y esta gotita se le tiene que esparcir por toda la venita En este caso estoy usando el taponcito Para expandir la ivermectina ¿Cómo actúa? Entra por la piel Entonces al aplicarla por la venita Aquí se ve la vena Ahí ya se ve la aplicación La aplicamos ahí Entonces contamina la sangre Y los ácaros Pues van muriendo poco a poco Y eso sería todo amigos Eso sería como desparasitar un canario Aquí está el pío Entonces este ya está desparasitado Se aplica a los 15 días otra vez En caso de que tenga muchos ácaros Este no tiene ácaros Este lo acabo de rifar en mi grupo Ya hay ganador Y eso sería todo amigo Amigo de Aviario Ramírez Que me preguntabas Que si a los pollos se puede desparasitar Claro todavía cuando están en el nido Yo he desparasitado Nada más que con una plumita agarras Echas una gotita Y le das un toquecito encima De esta manera pues puedes desparasitar A los pollos O en dado caso pues Si no es mucho el gusanito que tienes El ácaro Pues te esperas Te esperas Y ya cuando lo separes Desparasitas de una vez Ya cuando lo separes de los padres Que es a los 30 días Por lo general Ya lo puedes separar Y le aplicas su gota De ivermectina Y pues ya quedaría desparasitado Esto se aplica dos veces Por año Se aplica Por lo generalmente Es un mes antes de la cría Para que los pájaros Estén desparasitados Y no tengan problema De ácaros En los nidos Y eso sería todo amigos Espero que Les funcione Bueno que les sirva Y pues gracias Por unirse al canal ¡Suscríbete al canal!